El pasado mes de septiembre la Confederación Hidrográfica del Miño Sil emitía un comunicado en el que venía a confirmar una triste realidad, la situación del barbaño a su paso por la ciudad, especialmente en el tramo comprendido entre la zona de la Praza de Abastos hasta Orremedios. La Confederación asumió las labores de desbroce, clareos y limpieza del río, actuaciones acometidas con una brigada que se encargó de la retirada de los obstáculos que suponían riesgo de avenidas o inundaciones en los cauces, así como de las labores de conservación y limpieza de los mismos, enmarcadas en los trabajos de restauración hidrológico-forestal y mejora de la conectividad de los cauces de la Cuenca del Miño. El río Barbaña, por su carácter urbano y sobre todo por su proximidad al lugar de celebración de la feria, los 7, 17 y 26 de cada mes, de forma recurrente se ve afectado por una importante cantidad de residuos sólidos urbanos. En aquel momento llegaron a retirarse más de una tonelada de plásticos, cartones, botes, bolsas, restos de animales muertos. Cinco meses después la situación vuelve a ser muy similar. No hay concienciación entre los comerciantes y buena parte de los residuos de la feria terminan en el río.